Esta es la destructiva Canciones de lo viejito, de lo bonito Para toda la raza que gusta Se llama Compamario Era mi mejor amigo A él yo le contaba todo lo que le pasaba Era como mi hermano Como mi hermano, mi hermana, mi hermana Que estaba presentada Era mi confidente que se ha querido Era mi mejor amigo 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 Y para que me hagan, me llevan de la decepción de mi alma, que también se callan en ella, que no soy un amigo que me habla. ¡Esto es un juego primero! Y para que me hagan, me llevan de la decepción de mi alma, que también se callan en ella, que también se callan en ella. ¡Esto es un juego primero! Y para que me hagan, me llevan de la decepción de mi alma, que también se callan en ella, que también se callan en ella. ¡Esto es un juego primero! Y para que me hagan, me llevan de la decepción de mi alma, que también se callan en ella. ¡Esto es un juego primero! 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 ¡Esto es un juego primero!